En esta mañana, en esta mañana, me da gusto saludar, de verdad, como siempre, mucho, mucho orgullo, querido auditorio, el presentar y saludar al director, al director del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, uno de los institutos, de los mejores institutos del país, y lo digo de verdad, lo reconozco, valga, le reconozco el trabajo que han hecho allí, porque estos jóvenes del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo han puesto el nombre, no nada más de Michoacán, no nada más de su municipio, sino del país en lo más alto, a nivel, repito, a nivel internacional. Y me da gusto saludar a Javier Irepanacha, director de este Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Director, ¿cómo está? Muy buen día, bien bienvenido. Muy contento por estar hoy aquí, compartiendo nuevamente buenas noticias para los jóvenes de Michoacán, para los jóvenes del país, en relación con... Hacen un convenio internacional el día, en estos días. Sí, justamente, y a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, en donde se nos requiere, yo creo que hoy más que nunca, de la solidaridad entre los pueblos, creo que este convenio abona justamente para avanzar en ese sentido de la solidaridad entre todos los pueblos de América Latina, fundamentalmente. Estamos viviendo un proceso de internacionalización, lo hemos venido comentando, nuestros programas que están acreditados todos cumplen con estándares internacionales. ¿Qué significa? Que la evaluación que se nos ha hecho nos dice que los parámetros internacionales lo estamos cumpliendo cabalmente. Que formar a jóvenes ingenieros para que se desempeñen, sí en el mercado laboral local, regional y del país, pero también en el mercado laboral mundial. Y eso es lo que estamos logrando ahora con este convenio con el Complejo Universitario Latinoamericano en Colombia. Que nuestros jóvenes puedan hacer estancias, residencias, proyectos, investigaciones de manera conjunta con otro país, les va a dar ese plus. ¿Como intercambio? Como intercambio. Pero también nuestros docentes. Nuestros docentes tendrán esa posibilidad de estar haciendo estancias en Colombia o maestros colombianos hacer estancias con nosotros. Hay una modalidad que estamos ahora, justamente a propósito de la contingencia que vivimos, que estamos implementando, que van a ser las clases espejo. Eso es lo que le iba yo incluso a preguntar al inicio de esto. ¿Cómo le están haciendo con el tema de las clases, con los estudiantes, con los jóvenes? Porque, bueno, el tecnológico es uno de los mejores del país y esto seguramente va a afectar un poquito ahí en el tema académico. En principio estamos pensando que no nos va a afectar porque todos los maestros nuestros aplican la tecnología en el aula y entonces tienen sus sesiones virtuales para justamente no afectar el semestre. Vamos a cerrar el semestre con toda normalidad porque hoy estamos trabajando bajo esta modalidad de lo virtual que me parece que los procesos de enseñanza y aprendizaje bien pueden ser llevados en esta modalidad. Y explicaba, estas clases espejo que vamos a tener con esta Universidad de Colombia, implica justamente que una clase de Colombia podrá ser transmitida para nuestros jóvenes y una clase de nuestros jóvenes podrá ser transmitida para los jóvenes colombianos. Es muy interesante esta modalidad de la clase espejo y la contingencia nos obligó a ello, pero hoy lo estamos viendo como una nueva posibilidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos va a arredituar en beneficio de nuestros jóvenes. Este proceso de internacionalización además que estamos viviendo ahora nos va a dar una posibilidad muy importante que es la que más quiero destacar, la posibilidad de la doble titulación. ¿Y a la doble qué? Titulación. Ah, titulación en México, aquí en el Tecnológico de Ciudad Hidalgo y en el de Colombia. Así es, justamente van a poder aspirar nuestros jóvenes a tener esa doble titulación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Estamos empatando ahorita los programas curriculares, los diseños curriculares y ver cuáles semestres se ajustan para que puedan cursar uno, dos o tres semestres, los que sean necesarios y puedan decir, yo soy ingresado del Tecnológico de Ciudad Hidalgo, pero también tengo un título de este complejo universitario latinoamericano en Colombia. Eso implica esta otra posibilidad del convenio que estamos firmando. Pues con mucha alegría lo vamos a hacer. Yo creo que no sé si ya se ha hecho en nuestro país, pero cuando menos en el estado de Michoacán, no. No se ha hecho. Yo creo que estamos siendo pioneros en esta forma de internacionalizar a nuestros jóvenes, es decir, nuestros jóvenes cumplen con los estándares internacionales, hagámoslo patente en la práctica concreta, con otras instituciones, hoy es Colombia, pero aspiramos a que pronto puedan ser otras instituciones del mundo. Director, de verdad, yo no me canso de reconocer, y lo digo de verdad con mucho orgullo, valga su trabajo, por supuesto, y el del Instituto Tecnológico, de todos los docentes, porque su tecnológico ha puesto el nombre, no nada más de su municipio, como lo he dicho y lo repito, no nada más del estado de Michoacán, sino del país en lo más alto a nivel internacional. Se han traído los primeros lugares, los primeros lugares compitiendo, compitiendo con miles de jóvenes de todo el mundo. Y ahora, con esta sorpresa, con este, pues, valga lo que nos acaba de informar, de hacer, pues, doble titulación, con la misma carrera, pero con título tanto en nuestro país, en el Tecnológico de Ciudad Hidalgo, como en el de Colombia. Así es. Y, nada más también reiterar, nuestros jóvenes siguen muy comprometidos con el trabajo, ya tienen participaciones internacionales aseguradas para este año, les vamos a apoyar, como siempre lo hemos hecho, para que puedan tener buenas participaciones. Esperemos ahora ya nada más que la contingencia que estamos viviendo se resuelva, para que puedan tener una buena participación, y como bien lo dicen, sigamos poniendo en alto el nombre de nuestro país. Esto, seguramente, va a ayudar muchísimo en el tema laboral a todos, a todos aquellos, pues, estudiantes profesionistas que salgan precisamente con esta doble titulación. Pues sí. De eso se trata, de que nuestros jóvenes tengan todas las posibilidades en el mercado de trabajo, pero también en el posgrado y en todo lo que sigue para la vida al ingresar de las instituciones. Eso es lo que estamos buscando, alternativas para ellos. Pues, lo único, desde mi muy personal punto de vista, que se necesita es una gente con talento, una gente que conozca, que sepa, que sepa, de verdad, de lo que está haciendo al frente de un tema o del sector educativo, como es en este caso particular y especial, del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Le reconozco, de verdad, a su director y a todo, a toda su planta de docentes, de este tecnológico. Director, ¿algo más que agregar? Pues nada más agradecer mucho el espacio para dar a conocer las buenas noticias que suceden en la educación y particularmente en la educación pública. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nuestras felicitaciones. Créanme, yo no había escuchado, no me había dado cuenta, hasta ahorita, y se lo digo así, que en el Estado de Michoacán, hablando en particular, yo no sé, usted tiene conocimiento que en el país haya otro instituto, otra institución. Estamos siendo pioneros. A nivel nacional, a nivel nacional. Imagínese, pioneros a nivel nacional de esta doble titulación de cualquier carrera en este tema, valga, tecnológico. De verdad, nuestro reconocimiento y felicitación para el director Javier Irepanacha y todo, todo el cuerpo de docentes del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Pues le agradecemos, le agradecemos de verdad a su director el haber aceptado esta invitación para hablarnos de este tema, de verdad, de interés para todo, para todo nuestro país.